Bienvenidos a Moto.ar y la Ruta del Patrimonio. Nuestro destino de hoy será el Barrio República, actualmente el Barrio Universitario. Declarado Zona Típica en 1992. Mi compañera, la protagonista, mi TNT 135. Nuestra primera detención, Avenida República 701. La casa del abogado Arturo Alessandri Rodríguez. Proyectada por el arquitecto nacional José Smith Solar en el año 1924. De estilo neoclásico francés, se caracteriza por la solución espacial y sus columnas de orden jónico romano de doble altura. En la actualidad, el edificio pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Gracias por tu tiempo. Nos vemos. Gracias por ver el video.